Buenas tardes, les saluda Erika Salamanca, cónsul general de Colombia en Washington. Hoy estoy aquí acompañada de Yurani Sandoval, colombiana también, haciendo este Facebook Live muy interesante para personas como ustedes que nos están viendo al otro lado, emprendedoras, que les gustan los negocios, que piensan en su futuro. Y hoy vamos a estar hablando sobre un evento muy especial que va a estar aquí pasando en la ciudad de Washington. Ya más adelante les voy a contar, pero básicamente para resumirles un poco, es cómo ustedes pueden llegar a hacer un negocio en 54 horas, aprovechando este evento que tendremos en Washington, que se llama la Semana Global de Emprendimiento, que ya Yurani nos va a contar un poquito. Pero yo, como siempre, y ustedes ya saben, me gusta contarles quién es nuestro invitado. Entonces, Yurani, bienvenida al consulado de Colombia en Washington. Muchas gracias, Erika. Quisiera contarles que Yurani Sandoval estudió relaciones internacionales en la Universidad del Norte, en Colombia, ¿verdad? Sí. Y tiene un MBA, Master in Business Administration de la Universidad Job Housing de los Estados Unidos. Yurani tiene experiencia en algunas organizaciones. Yo quisiera que me contaras un poco, porque dado el tema que vamos a tratar hoy en este Facebook Live, me parece importante como que les cuentes un poquito ese background profesional que tienes para empezar de contexto con el tema ya de fondo. Bueno, muchas gracias por la invitación nuevamente, Erika. Muy feliz de estar acá y de representar como colombiana este movimiento de la Semana Global. Para compartirles un poco acerca de mí, tengo mi expertise. Trabajé para la Organización Panamericana de la Salud en gestión de proyectos durante siete años, pero a la vez, al momento de realizar mi maestría en administración de negocios, tuve la oportunidad de estar en incubadoras de emprendimiento como el Founder Institute y también como Med Community acá en Estados Unidos y participé en eventos como organizadora del Startup Weekend. A la vez, estoy organizando y liderando una iniciativa donde proveemos clases de emprendimiento para madres y niños en escuelas públicas de DC, totalmente gratis y bilingüe y tengo mi propio negocio que estoy ahora organizándolo, donde proveemos servicios para padres y madres solteros. Emprendedores. Emprendedores. Ok, buenísimo. Bueno, Yurani, empiéramos a contar esto del Startup Week. ¿De qué se trata? ¿Dónde se realiza? ¿Sólo se realiza aquí en Washington? ¿Cuál es el antecedente de este evento importante de emprendimiento? Cuéntanos un poquito para que la gente entre en contexto. Bueno, para iniciar y compartir sobre el Startup Weekend, primero tenemos que empezar con la Semana Global del Emprendimiento, que es un movimiento global donde se fomenta la cultura emprendedora. Esto es una semana donde se realizan simultáneamente en alrededor de 170 países, actividades y eventos con la idea de impulsar y fomentar el emprendimiento. O sea, ayudar a las personas a que se inspire en iniciar el emprendimiento o seguir el emprendimiento. Durante esa semana las personas se pueden registrar y conectarse con mentores, con aliados, hasta incluso con inversionistas. Algo importante para destacar desde la Semana Global del Emprendimiento es que inició, como todas las nuevas empresas, con una idea. Esta idea se presentó ante Global Entrepreneurship Network, la red global del emprendimiento, en el 2007, ante 37 países que decidieron, junto con sus organizaciones, implementar la semana en el 2007. Pero después de 2007, que empezaron con 37, pasó a 77 y ahora actualmente tenemos 170 países que implementan la semana global. ¿Ahí está Colombia? Sí. Y quiero traer ese ejemplo muy orgullosa. La semana, el año pasado en Colombia fue del 12 al 18 de noviembre, pero en el 2017 tenemos cifras que se hicieron 1,100 eventos en nuestro país, destacando ciudades como Medellín, donde se realizó la mayoría de los eventos, 653 eventos. Sí. Y Bogotá con 240, Cali y Manizales también. Pero algo interesante de estas cifras es que ciudades como Quibdó, Pasto y Santa Marta, que nunca habían participado, ya están participando en la Semana Global del Emprendimiento. ¿Qué clase de actividades hacen en esta semana en lo que Colombia respecta? Cuéntanos un poquito como para saber un poquito el background. Se realizan desde festivales hasta ruedas de negocio, todos los comités, las entidades que los organizan, está el Ministerio de Comercio, la ANDI, la Alcaldía de Medellín, la Cámara de Comercio de Bogotá y de Medellín y de Barranquilla, entre diferentes, impulsa también, entre diferentes entidades. Yo quería, digamos, traer eso un poco para que la gente que nos está viendo sepa de qué es lo que estamos hablando para que vean la importancia de este evento. O sea, no es cualquier evento que se organiza en un garaje, sino es un evento serio que se está realizando en más de 140 países, como lo menciona Yurani, que Colombia ha sido parte de esta clase de eventos de promoción de emprendedores, ¿no? De fortalecer el espíritu emprendedor. De fortalecerlo y también como de que nazca, porque ya vamos a explicar por qué, porque creo que eso es una oportunidad grandísima con el tema del fin de semana del emprendimiento, que es previa a esa semana del emprendimiento. Ustedes van a tener oportunidad de participar y llevar sus proyectos para que puedan, de alguna manera, ver la viabilidad de que puedan lograr esos negocios y hacerlo realidad. Hoy, Yurani me acaba de decir, antes de que empezáramos este Facebook Live, que vamos a, vamos no, van, van a regalar lo que ellos llaman unas becas para participar en este evento en Washington. Entonces, usted nos está viendo, está interesado en participar en la semana global del emprendimiento que se va a realizar en Washington entre el 18 y el 24 de noviembre y en el lanzamiento previo a esa semana, ¿no? Que es del 15 al 17. Vamos a estar aquí regalándole a los que participen a través de la página de Colombia Nos Une con sus preguntas, sus comentarios. Yurani muy gentilmente va a regalar esas becas que básicamente incluye la entrada a participar de todos estos eventos y la oportunidad de participar de todo el programa que tiene toda esta semana de emprendimiento y el fin de semana previo. Así que, pues, es una oportunidad que está ahí para que la aprovechen los que están interesados y están conectados. Sí, durante la semana global del emprendimiento inicia en DC para traerlo ya a nuestra región. Inicia en DC del 18 al 24 de noviembre. Se ha hecho por más de 10 años. Esta es la duodécima celebración donde vamos a tener panelistas de la talla de Guy Karazaki y otros panelistas donde van a proveer charlas y otras actividades a los emprendedores y a los que quisieran ser aspirantes a emprendedores. Ustedes pueden encontrar en los enlaces que se está proporcionando en este Facebook Live la agenda de la semana global. Y específicamente es especial esta semana y es diferente porque vamos a iniciar con el fin de semana del emprendimiento y las becas, como nosotros lo llamamos, serán otorgadas para que participen completamente gratuito en el fin de semana del emprendimiento. Es especial porque es el primer fin de semana del emprendimiento para la comunidad latina y está enfocado en tecnología. El nombre en inglés es el Startup Weekend Latinx in Tech. Entonces es un programa, este es un programa diseñado de 54 horas donde ayudamos a las personas a que comiencen, a que arranquen, aprendan y lancen esa idea de negocio que tienen y la lleven a la realidad en 54 horas. Es un poco una maratón, pero la idea es que puedan tener su idea de negocio ya plasmada en la realidad y meterse en los zapatos de un emprendedor. Una pregunta. Si alguien que nos está viendo, ya que está interesado en que tú le regales una de esas becas para que participe en esa semana, pero no tiene, digamos, una idea desarrollada como tal en un plan, en un proyecto ya escrito, porque se necesita un proyecto, ¿no? Digo yo, tener la idea por lo menos clara, plasmada para poder exponer ahí en ese fin de semana que van a tener la oportunidad de presentarlo. Pero si alguien está al otro lado, tiene una idea que siempre ha tenido, pero no tiene nada plasmado. La misma participación en el evento le da la oportunidad de ayudarse a desarrollarlo para presentarlo o cómo va a funcionar eso. ¿O tienen que llevarlo listo? No. Si tienen la idea, el bienvenido es genial. Vienen, participan, hacen su presentación de la idea, pero si no tienen la idea, también están bienvenidos y con más razón, porque tienen la oportunidad de ver cómo se monta un negocio en 54 horas, de escuchar ideas que quizás te llamen la atención, montar un equipo y tener esa experiencia e intercambiar conocimiento con los actores del sistema emprendedor. Cuéntanos una cosa, porque suena demasiado maratónico. Nosotros aquí ya hemos hecho un par de talleres sobre el sistema de emprendimiento, de cómo crear pequeñas empresas en diferentes sectores. Cuéntanos los puntos más importantes que la gente va a poder aprender allí en esas 54 horas sobre cómo crear un negocio. O sea, me imagino que voy a nombrar algunas que no sé si están, pero supongo que sí. Cómo registrar la marca, cómo hacer el marketing digital. Bueno, cuéntanos un poquito como si tienes unos puntos que pudieran asumirnos. Bueno, nosotros iniciamos, este fin de semana arranca el 15 de noviembre. Las personas inician presentando en 60 segundos, que nosotros llamamos en inglés, un pitch sobre la idea de negocio. Los mismos participantes van a seleccionar cuáles son las mejores ideas. En ese mismo viernes forman los equipos y los ponemos a trabajar enseguida con esos equipos y te voy a dar un ejemplo. ¿Todo el 15? 15 de noviembre. 15 de noviembre. Perfecto. El año pasado se presentaron 101 personas en el Startup Weekend pasado, hicieron 51 pitch y trabajaron 11 equipos durante el fin de semana. La idea del viernes es que después de la presentación de esa idea de negocio, ellos evalúen en los equipos cuáles son sus habilidades, sus fortalezas, las debilidades, qué recursos tienen para trabajar durante el fin de semana. Pero hagamos un paréntesis para entender bien. Entonces, yo voy sola, no conozco a nadie. Ustedes dentro de la organización van a conformar grupos de personas. Ellos mismos forman. Las mismas personas que participan alrededor. Ok, entonces nos juntamos allá las tres y hicimos un grupo. Evalúan las mismas. Ellos mismos evalúan las ideas y cuáles tienen potencial. Y desde ahí forman los equipos. Ven, este me llama la atención, con este podría trabajar, cuál es el valor agregado que puedo dar, qué valor agregado puedo yo proporcionar. O sea, los equipos se conforman una vez la gente haya presentado su idea. Haya presentado su idea y seleccionado las ideas. Ok, ya entiendo. O sea, van, dicen, bueno, yo me inventé el cepillo eléctrico con dos cadenas. No sé, una cosa así. Y entonces a alguien le suena la idea y dice, ok, esa idea va a llamar la atención, yo podría apoyar en esa idea y ahí es donde se forman. Pero son los mismos participantes, los mismos participantes. Ok, después de eso, ¿qué pasa? Cuando ya se han formado los equipos. Después viene sábado y domingo. El sábado ellos continúan con lluvia de ideas, pero acá es validar esa idea, generar información para ver si esa idea tiene sostenibilidad, si esa idea tiene potencial, cuál es el tamaño de la oportunidad de negocio, ya. Pero en esto es algo interesante porque nosotros no solamente brindamos el espacio para que ellos monten la idea, nosotros traemos los mentores y los expertos que viene tu tema, le vamos a brindar expertise en investigación de mercadeo, en validación del cliente, lo que llamamos un customer validation en inglés y ellos vienen, hacen el prototipo, muchos presentan el prototipo de su idea de negocio y presentar el modelo de negocios, cuál es el modelo de negocios que ellos van a utilizar y en esta ocasión los expertise vamos a contar con una gran oportunidad que vienen los mentores por parte del Banco Interamericano de Desarrollo. Ok. Entonces, esa evaluación finalmente no la hacen los mismos que se agruparon para desarrollar la idea, sino la hacen con apoyo precisamente de las personas que ustedes llevan. Sí, ellos van a recibir en esas 54 horas mentorías y expertise para guiarlos, para que presenten. El domingo se cierra con presentaciones de los proyectos y contamos con los patrocinadores les van a brindar porque están muy comprometidos con los resultados de este programa a los premios a los tres primeros ganadores. Ok, hablemos de eso para que se empiecen a emocionar los que nos están viendo. ¿Cuáles son los premios para estos tres, esos tres premios, ¿no? Sí, los tres primeros puestos. Digámoslo, los emprendedores que ganan. Con equipos. Entonces, voy a poner el ejemplo del primer puesto. Contamos con, le van a recibir 20 horas de mentorías con empresas que están muy bien posicionadas como Zuego, Blondsheet y Orange App. Ellos tienen profesionales multidisciplinarios para que ellos continúen con la idea de negocio. Cuéntanos un poquito de estas empresas que pertenecen a algún sector de la tecnología toda. En áreas de internacionalización de la empresa, de gerencia, de planificación estratégica, de finanzas, modelo de negocios, todas las áreas cubiertas para que sigan con la implementación del negocio. Ok. Ese es el primer puesto. Más, se me olvidó. Ese es el primer puesto que recibe también un mes gratis para los miembros del equipo de Coworking Space. ¿Y qué es eso? En Make Office son espacios de trabajo que ellos compartan va a ser gratuito que reciben y por un mes con los miembros del equipo. Ok, para que empiecen, digamos, el networking con sus clientes y empiecen a formalizar todo. para que empiecen a formalizar. Listo, el segundo premio que va a ganar. Siguen las mentorías, las tres reciben mentorías pero se va bajando el nivel de horas. Ok, perfecto. O sea, básicamente el premio 1, 2 y 3 consta lo mismo solo que el primero tiene un número mayor de horas, 20, 3 y 7. Ok. Bueno, ¿qué pasa para los que no ganaron? ¿Qué pasa con esos proyectos, con esas ideas que a pesar de que no fueron, digamos, los proyectos ganadores, se logró trabajar durante esos días y quedan con alguna posibilidad? Porque puede que haya más de tres proyectos interesantes pero solamente tienen tres ganadores. Entonces, ¿qué pasa con nosotros que de pronto pueden tener viabilidad pero no ganaron? Hay muchos que se toman ventaja de la semana global porque siguen incluso, por ejemplo, el año pasado, fue en DC, pero vinieron gente de Boston, de Nueva York, de Philadelphia, a participar en el Startup Weekend de DC y consiguieron, hicieron el network, también conocieron a otras personas y con esa intercambio de experiencias siguen trabajando en la idea de negocios y tomando ventaja de los diferentes eventos. Pregúntame, como tú hablabas de ese fin de semana del emprendimiento enfocado en la comunidad latina, me imagino yo que el evento va a ser en español. Es en inglés. Es en inglés. Ah, bueno, importante. Es en inglés. Eso es importante. ¿Va a haber algún servicio de traducción simultánea? No, en esta ocasión no va a haber servicios de traducción simultánea. Vamos a contar con una charla, eso también hay que mencionarlo, el domingo a las 9 de la mañana por parte de la oficina de pequeños negocios de DC, el Small Business Administration, donde ellos van a explicar los programas y servicios gratuitos que ofrecen. Ok. O sea, ese es un punto importante. No el idioma. El idioma. Tenemos a veces mucha gente acá, pero son un poco arriesgados cuando... Pero también los invitamos que si tienen esa idea y la quieren plasmar, traer, venir con sus amigos o venir a escucharla y... O venir y que alguien les ayude a presentar. Y presentar. Yo creo que la clave de esto y según lo que hablábamos el otro día en Yurani cuando estábamos organizando este Facebook Live es que salen ideas realmente innovadoras. Y ustedes tienen alguna idea de negocio pero no se han atrevido a realizarla, a empezar en ella. Cuando ustedes las ponen y ven que tienen, que realmente tiene potencial porque hay otros expertos que les dicen eso tiene mucho potencial, eso tiene futuro, pueden llevarse una sorpresa. Entonces, no sean tímidos, aprovechen sobre todo la oportunidad que nos está dando aquí Yurani con estas entradas para que los que estén interesados nos escriban y ustedes se ponen en contacto con ellos para... Claro, para ver las entradas. Coloquen en la página web que se está proporcionando el formulario de las becas, coloquen que estuvieron escuchando el Facebook Live del consulado, vamos a proporcionar y vamos a proporcionar las becas. Ok, cuéntanos un poquito más en otros aspectos, en otros lineamientos del mismo momento de los que no hayamos tocado, ¿qué le podría interesar a la gente? Bueno, creo que es importante resaltar el objetivo que va detrás, o sea, que es inspirar a la mayor cantidad de personas latinas, de hispanos, a que tengan, a que consideren, creo yo, que sería la palabra, el emprendimiento como un proyecto de vida. Es la oportunidad para que nosotros mostremos esas ideas y llevarlas del concepto a la realidad. En una parte maratónica en 54 horas, pero con expertos, creo que este evento se puede reducir en tres palabras, ya que es acción, innovación y acción. Van a contar con mentorías, vamos a ofrecer todos los recursos para que ellos puedan llevar la idea a la realidad. Cuando tú hablas de, ya hemos hablado de cómo crear un negocio en 54 horas, pero, digamos, viéndolo concretamente después de que se terminen esas 54 horas, ¿las personas van a ver un negocio ya, por ejemplo, registrado, ustedes van a, durante este proceso, muestran y hacen el registro o simplemente esas 54 horas es una capacitación para que la gente sepa cómo debe hacer los procedimientos y luego posteriormente los haga? Es tener la idea y estructurarla con un modelo de negocio que sea factible, o sea, que cuando él ya salva, se termine el domingo, pueda tener una viabilidad. Ok, entonces, es un poco para aclarar por qué, porque cuando nosotros hablamos de la creación del negocio, se puede interpretar de dos maneras, uno es el desarrollo de la idea, el desarrollo de la idea, lo acabas de mencionar, y el otro es la parte de constitución de la empresa, que eso es otra cosa, entonces, es para, digamos, no hacer claros, no crear expectativas en que van a ir y a las 54 horas van a salir con un negocio ya registrado, con todo listo, con una licencia o lo que necesite de acuerdo a su idea, sino que más bien se trata de que en estas 54 horas desarrollen sus ideas, tengan una claridad de un plan de trabajo, de la viabilidad, de cómo conseguir los recursos, me imagino yo, todo esto va encaminado a eso. En ese aspecto me gustaría preguntarte, porque mucha gente tiene ideas, pero a veces no tiene los recursos, los recursos financieros, los préstamos para pequeños, medianos, grandes, emprendedores. Durante esa semana va a haber, en esos patrocinadores que ustedes tienen, ¿hay alguna alianza con algunas agencias federales o estatales en las que presten esta clase de servicios a los participantes, a las personas que realmente se quieren involucrar en este emprendimiento en términos de préstamos? En el fin de semana del emprendimiento no, no va a existir, pero vamos a tener al SDA donde van a ofrecer los diferentes, van a hablar sobre los diferentes programas y servicios. Cuéntanos, ¿qué es el SDA? Es el Small Business Administration, la oficina de pequeños negocios de DC, pero antes de ir a lo, como emprendedora también te digo que antes de ir a la parte económica tienes que tener muy bien estructurada la idea para ver si funciona y el tamaño de esa oportunidad, cuál es el impacto en tanto económico y si es viable. Claro, no parece que se me ocurre que como es de 54 horas van a servir para justamente dejar esa claridad posteriormente alguna conexión con un préstamo, una agencia de préstamos, van a tener conexiones y acá resalto porque es parte todos los participantes aparte de estar en el evento tienen acceso al S6, el S6 es un perfil que se les crea donde hay más de 10.000 programas de aceleramiento y tienen más de recursos, además es una red de un millón casi de fundadores en tecnología, entonces ellos pueden tener acceso a esos programas, a esas aceleradoras. Ok, este S6 es un programa, es una empresa que trabaja para el Startup Weekend donde registran a todos los participantes de todos los Startup Weekend que ha habido y han habido casi 800.000. Wow, entonces es muy importante porque tienen acceso a ese perfil pero ese perfil específico le da acceso a aceleradoras y a recursos que es lo que estamos enfocando. cuando los participantes hacen parte de este perfil ellos tienen el acceso también a ver otros participantes y otros participantes entonces se convierte como en un networking. En un networking. Ok, cuéntanos una cosa, estas personas que ustedes han digamos promovido en el trayecto y en el lapso de los últimos años ¿qué seguimiento se les hace? Digamos, los que ganaron el año pasado vuelven a este, presentan, hacen un como un resumen de la trayectoria de su idea, cómo han avanzado o no lo lograron, no se lo lograron, hacen alguna clase como de forma. se maneja un reporte anual que se comparte también con los patrocinadores por ejemplo el año, el año pasado fue interesante porque la mayoría de los tres primeros ganadores todas eran mujeres de los fundadoras entonces eso también se contó con traducción simultánea para las personas deshabilitadas entonces todo eso se tiene registrado en los reportes del Startup Wiki. Ok, pero digamos no y te lo pongo como sugerencia porque sería interesante mostrar de pronto algún emprendedor que haya ganado alguno de sus premios en el pasado que hoy pueda mostrar su idea ejecutada eso yo creo que ayudaría que la gente se motive más de que puede ser realmente una una realidad volver a pasar del sueño y pasar de Muchos pasan pero depende del emprendedor pero muchos pasan de la idea a la realidad y continúan trabajando continúan trabajando en su negocio ese demostrar los casos exitosos siempre ayuda a que la gente se motive más cuéntanos respecto por ejemplo a las autoridades de DC uno sabe que por ejemplo la oficina de asuntos latinos de la alcaldía ellos nos están apoyando muchos recursos muchas herramientas ya aprovecho un paréntesis porque próximamente vamos a estar contándole a nuestra comunidad colombiana aquí de Washington todos los beneficios que pueden a los que pueden acceder a través de la oficina de asuntos latinos de la alcaldía de Washington DC vamos a tener un evento especial para que ustedes se enteren de los servicios gratuitos de salud para los programas de emprendimiento que tienen en temas de idiomas en temas de educación en temas de ¿cómo se llama esto? de recreación para sus hijos hay un montón de programas que seguramente ustedes no tienen ni idea que podrían acceder hasta programas de comida gratuita en los que pueden ir con su bolsa de mercado e ir a mercado gratis existen en Washington y la gente no los conoce entonces eso solamente cerro paréntesis para contarles que eso viene próximamente y por eso pregunté si esta oficina tiene alguna participación o no necesariamente esta oficina pero de pronto la ciudad como tal hemos contactado a todas las empresas a nuevas empresas pero también instituciones gubernamentales y no gubernamentales como las cámaras de comercio también donde nos están apoyando con el mercadeo con el outreach con algunos con los premios pero sí y no solamente en DC porque la idea es comprender Virginia Maryland y Washington se va a realizar el área metropolitana se va a realizar acá pero comprende toda la área en los Estados Unidos tiene una programación de esta semana de emprendimiento en otros estados que podemos compartir con la gente pueden ir a la agenda y se está haciendo también en los diferentes en los diferentes estados durante estos 7 días la semana en todos los estados no acá en la región o sea en la área metropolitana no pero me refiero a por ejemplo si nos vamos para el otro lado para la costa de las weekends en Los Ángeles por ejemplo las weekends se hacen a nivel global el último fue en Colombia en julio con la alianza de la Universidad de los Andes y el año pasado el último fue en DC que se realizó ok pero este año fue en la Universidad en Bogotá porque este año no es vincular a ninguna universidad y del área las universidades las están también y las embajadas también hicimos contacto con ellas pero para ofrecer las becas y invitar a los emprendedores a que presenten sus ideas ok hay alguna particularidad que tú quisieras contarle a la gente que nos está viendo que pronto como mencionas embajadas y que esto no es solamente para colombianos sino para para todos los latinos para todos los latinos del área exactamente que tú pudieras de pronto enviar un mensaje no necesariamente colombianos nos siguen colombianos a través de nuestra página de colombianos unidos pero me he enterado acá a veces a veces viene un colombiano y viene con la amiga que es mexicana y me dice ay ¿cómo se hizo una mexicana? por ejemplo entonces eso está llegando a más gente no solamente colombiana sino también a la comunidad latina porque muchos de los temas que se tocan aquí como este son de interés no solamente a los colombianos sino a la comunidad latina entonces tú mencionabas embajadas de pronto consulados algo que quisieras de pronto a estas personas que no necesariamente son colombianas que quisieran también aprovechar pero tenemos diferentes patrocinadores que ustedes lo van a poder ver directamente en la página en la página web cuando se registren pero la idea y lanzamos con el fin de semana del emprendimiento para los hispanos porque somos una comunidad muy poderosa una comunidad muy importante y es la primera vez que se realiza para los latinos así que los los invitamos a que puedan participar queremos que a través del emprendimiento sea una fuerza para el desarrollo económico de nuestra población somos 5.3 millones de latinos que tenemos negocios registrados en el 2017 pero lamentablemente y por eso nuestro enfoque en tecnología solo el 3% está representado en la fuerza laboral entonces este fin de semana pues si tienes la idea en tecnología excelente pero si puede estar habilitada en tecnología también y si no también es bienvenido va a depender del emprendedor pero la idea es fortalecer esa parte de tecnología para los hispanos en la región de DC esa tradición fue bastante importante porque creo que no habíamos dado si habíamos hablado de tecnología pero el enfoque mayoritariamente va a ser tecnológico estaría 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 muy dirigido como a programadores no no ahí voy a llegar que también no se neces o sea es un programa que está diseñado para ser inclusivo el evento es inclusivo o sea si quieres ser aspirante a ser emprendedor o eres ya un emprendedor ya tienes organizado tu negocio que también y quieres presentar una nueva idea eres bienvenido si eres desarrollador o experto en tecnología también diseñador pero ahí entra también que estamos dando o sea que es bienvenido a esas personas que tienen talento no técnico y le llamamos talento no técnico a personas con expertise en legal en finanzas en ventas que tienen esa pasión y esa visión o quieren cambiar de carrera o son estudiantes universitarios el programa es totalmente inclusivo ok porque queda uno como de pronto con la sensación de que si no este tecnológico de pronto no va a tener mucha expectativa del evento pero si hay está abierto a todas las ideas está abierto a todas las ideas yurani cuántas personas tienen registradas al momento y cuándo se abrieron digamos cuándo ustedes lanzaron toda esta información de la semana global de emprendimiento al momento cuánta gente se ha registrado cuánto se esperan dónde se va a realizar como la duodécima celebración ya tenemos casi 3.000 participantes registrados en la semana global para que estén en DC en DC wow es una cosa grandiosa y es totalmente en diferentes locaciones en diferentes lugares y es totalmente gratuito y el fin de semana el Startup Weekend que se realiza como lanzamiento tiene un precio pero estamos proveyendo becas ok aclárame un poquito este tema de los participantes tienen hasta ahora 3.000 personas y me dicen que están en diferentes eventos yo me imaginaba que eso iba a ser como un evento en un solo lugar son 7 días completamente interactivos ok cuéntanos un poco de esto para conocer un poquito como la agenda como empecemos como el lunes el martes qué van a hacer dónde se va a hacer si tiene alguna clase de práctica que no solamente sea teórico sino que de pronto dentro del programa vamos a visitar a esta empresa tecnología para que nos muestren los avances no sé se me ocurre bueno la agenda la agenda es extensa y para la semana global se tienen muchos más patrocinados más partners más socios que para el fin de semana está publicada en la página web pero son charlas como la que ya te mencioné de Guy Karazaki es la primera vez es un panelista detalle internacional que tenemos la oportunidad de tenerlo y que va a proporcionar una charla a los emprendedores cuéntanos un poquito de lo que lo has mencionado ya dos veces porque él es especialista en emprendimiento no lo habíamos tenido antes vamos a tener fundadores CEOs gerentes ya de negocios y en diferentes temas la idea es cubrir todos los temas para que el emprendedor pueda encontrar mentores encontrar aliados para así crear y fortalecer su negocio en el área de DC tú dices que van a estar digamos en varios lugares durante la semana el Startup Weekend es en Make Office en el Coworking Space el cual nos está dando el premio también para los para los tres primeros ganadores los tres primeros equipos top este está localizado en Foggy Boron cerca a la estación de Foggy Boron es contamos con la oportunidad que es nuevo o sea que lo que lo estamos estrenando con este fin de semana del emprendimiento empezamos un viernes a las seis de la tarde es una maratón terminamos por lo general a las nueve y diez de la noche el viernes pero ya a las siete de la mañana están invitados le damos todas las comidas para que empiecen a trabajar el sábado hasta las doce de la noche incluso si se quieren quedar trabajando ok el domingo es similar pueden iniciar a las siete de la mañana y terminamos esto es ya con los ganadores con una celebración a las diez de la noche también nueve diez de la noche es duro pero es lo más interactivo se le brinda educación alta en este momento con los expertos del Banco Interamericano de Desarrollo para que ellos se lancen de una idea a tenerla ya qué clase de expertos van a estar allá del Banco Interamericano porque el banco tiene que manejar muchas líneas entonces enfocados en que tenemos expertos de validación del cliente de estrategia de mercadeo de investigación de mercadeo también el domingo enseñarles cómo hacen la presentación ante los jurados porque hay un panel que selecciona los tres mejores equipos entonces ¿Quién conforma ese panel? Los diferentes instituciones y también algunos participadores porque entendí al principio cuando empezamos que los mismos participantes votan por las propuestas pero solo el primer el día el primer día el viernes el primer día ellos hacen hacen escuchan las diferentes ideas que se presentan hacen una ronda ya el el emprendedor está ahí porque he tenido la oportunidad de estar en los dos bandos de ser participante yo fui presenté mi idea pero también ahora estoy organizándolo claro o sea nosotros brindamos una energía alta que sea divertido porque igual estás trabajando 54 horas pero también con recursos con recursos para que lleves plasmada tu idea además que realmente llevan expertos porque has mencionado muchos expertos y mucho café ¿no? y mis patrocinadores realmente digamos llevar gente del Banco Interamericano digamos que habla muy bien del evento gente experta que todo el día todos los días los 365 días del año están están mirando proyectos de compatibilidad entonces creo que eso de modelo de negocio cuál es el que se adecua a esa idea de negocio si es factible si no es factible o cuál deberían les supieren también cuál deberían los guían claro cuál deberían usar bueno Yurani ya digamos para terminar a no ser que a ti te esté faltando algo de contar que usted te haya quedado por fuera la gente quisieras mencionar algo adicional no que los esperamos la verdad es el primer fin de semana que se hace el primer repitamos las fechas repitemos repitamos el sitio donde se va a realizar repitamos aunque hay ustedes si ustedes ven los comentarios ahí está ya puesto digamos los links donde ustedes pueden entrar y ver al detalle la información pero comenta de pronto si quieres dejar tu correo electrónico para que la gente se comunique contigo si está interesada en detallar y solamente recordarles que si están interesados en asistir se van a regalar algunas algunas becas para para este esta semana de emprendimiento llenan la aplicación entra en la aplicación y en los comentarios ponen que participaron en el facebook live del consulado de colombia por eso ya entran sin problema y ya se contactan con joraltur me imagino que los contactarán posteriormente o alguien más si se se contactan los contactan cuéntales la dirección tu email bueno es el start up weekend latinx in tech el fin de semana del emprendimiento para latinos enfocado en tecnología es de noviembre 15 al 17 en make office en la locación de pennsylvania avenue esto queda cerca de la estación de metro de foxy boron línea naranja y azul gracias como también hay que destacar que hay instituciones gubernamentales y no gubernamentales que la van a encontrar en la página web que están apoyando este evento tanto como las embajadas las universidades tienen la oportunidad y los incentivos a que apliquen a las becas que estamos generando y que vengan si tienen una idea genial y si no también para que tengan esta experiencia de cómo montar un negocio en 54 horas si necesitan y si quieren contactarse directamente con nosotros también en la página está el email y la información de contacto ok si quieres puedes ponerlo para que aquí lo pongamos como esto con tu email dáselo a Catalina si quieres lo escribes acá y Catalina nos ayuda a ponerlo ahí en los comentarios Emilce Tinoco nos está diciendo que si podemos escribir el link Emilce si subes vas a encontrar en la primera parte de los comentarios ahí están todos los links donde puedes ingresar y tú si quieres escribir acá el email para ponerlo ahí con eso lo vamos poniendo el email bueno yo creo que es una oportunidad importante para estas personas que tienen iniciativas que son emprendedoras que aprovechen y vayan y luego si quieren vienen y nos cuentan la experiencia de cómo les fue ahí lo vamos a escribir ahí lo estamos esperando y los invitamos a participar no sé si tienen alguna otra otra pregunta mi persona te escribe el email y lo ponemos allí con eso ellos van quedando quedando aquí con todo listo Sergio Porigua nos manda saludos desde Miami saludos Sergio gracias por seguirnos por seguir nuestros Facebook Live y nuestros eventos del consulado de Colombia me encanta que no solamente los colombianos en el área de Washington se están aprovechando de estas iniciativas de nuestro consulado sino que esto llega a muchísima gente aquí ya estamos poniéndoles el correo electrónico ya lo colocó S.Urani 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 arroba gmail punto com para que ustedes le escriban si tienen alguna duda al respecto y ya toda la información quedó como lo dijimos en el inicio con todos los links pueden entrar a cada uno de ellos y verificar y revisar y motivarse para que participen para que dejen en alto esas ideas colombianas con emprendimiento y participen en esta semana global repitamos las fechas la semana global es del 18 al 24 de noviembre y el Startup Weekend es del 15 al 17 de noviembre ¿hasta cuándo se pueden registrar? hasta vamos a tener la venta hasta el 14 de noviembre hasta el 14 de noviembre se pueden registrar bueno yo me despido nos despedimos hoy espero que este Facebook Live haya sido de agrado de los que nos siguieron de utilidad sobre todo siempre buscamos las mejores formas y herramientas de que ustedes puedan lanzarse al agua con sus ideas en estos temas de emprendimiento así que esperamos que esto les haya sido de utilidad nos vemos en la próxima oportunidad hasta pronto gracias Yurani gracias